En el año 2002 vivíamos una situación tensa, tanto dentro de la familia socialista como en nuestra relación con la sociedad vasca. Ciertamente las relaciones entre las direcciones del partido y la dirección de juventudes no eran fáciles. Básicamente porque los jóvenes entendíamos que con el camino que se estaba siguiendo nuestra propuesta no iba a calar ni en la sociedad ni seríamos capaces de hacer que la ciudadanía comprendiese nuestro mensaje. Afortunadamente todo esto cambió cuando apareció un secretario general provincial como un soplo de aire fresco y renovando el mensaje del partido socialista y convirtiendo a este en un nuevo espacio de esperanza e integración que acabaría con las trincheras de Euskadi. Bueno pues la etapa en la que yo formé parte de la dirección de las juventudes socialistas de Euskadi fue una etapa que nace después de un atentado terrorista al que elegimos secretario general que era Alberto Madina. Por una parte fue un orgullo poder formar parte de esa dirección porque nace en un momento muy complicado pero cargados de ilusión y de querer formar parte de un futuro en Euskadi diferente pero al mismo tiempo era muy complicada la militancia y la participación en una organización política que ya no es que sus dirigentes más mayores eran perseguidos sino que habían ido contra el que iba a ser nuestro mayor dirigente que era nuestro secretario general. A pesar de que en aquella época esa ejecutiva desarrolla su actividad política en un momento muy difícil en el que teníamos también miedo y teníamos que intentar no transmitir eso a la organización sino todo lo contrario es justo reconocer que Pachi López que había sido elegido secretario general en marzo del año 2002 pues estuvo siempre detrás pudimos contar con él había el aliento no sólo político sino el personal de él y de toda su ejecutiva y ahora pues 12 años después es justo decirle gracias porque aquella ejecutiva también supo tenerle cerca y él supo estar a la altura pues nuestra época fue de las victorias de 2007 y 2008 la juventud conectaba con el partido socialista entre otras cosas porque Pachi López fue capaz de conectar con la juventud en general es llegamos a ganar Bilbao y Vizcaya gobernamos Vitoria y San Sebastián e incluso llegamos a ganar en Guipúzcoa. Pachi representaba nuestro mejor gancho de izquierdas. A nosotros nos tocó vivir la mejor etapa del partido socialista en Euskadi y nos tocó diseñar una campaña electoral de elecciones autonómicas en la cual pedimos a la gente que se subiera al cambio diseñar un Pachibús que nos llenó a todos de ilusión no sólo a los vascos sino también a la gente del resto de España y teníamos yo creo que el mejor candidato un candidato que ilusionaba no sólo a los vascos sino al resto de España y el resto del mundo además creo que éramos conscientes que el cambio tenía que venir de mano de los socialistas vascos y de manos de Pachi López y no sólo lo sabemos nosotros sino los nacionalistas sabían que la única forma de cambiar y que esta etapa de 30 años en el gobierno del partido nacionalista vasco venía de manos de Pachi López y al final ese cambio llegó se hizo realidad y tuvimos en primera vez en la historia un lendakari socialista Pachi López fue nuestro lendakari y que se implicó no sólo con las juventudes socialistas sino con los jóvenes de todos que hay. Pachi conseguiste ilusionar a generaciones de jóvenes que te hemos acompañado estos 12 años. creo que no me equivoco cuando afirmo que es verdad que la idea partido socialista es mucho más que una sola persona pero que fue una persona la que supo pintar de los colores acertados la época en la que le tocó liderar esa idea y conseguimos ese sueño y ese mismo día que conseguimos el sueño publicaste un vídeo que terminaba como termino yo aquí en nombre de todos estos jóvenes gracias a ti por absolutamente todo